Y bueno, estoy lleno de emociones por todos lados por la visita de nuestra amiga Beren, que su sueño más grande es aprender a maquillar. Gracias a la Fundación Doctor Sonrisa tuvieron un contacto, un acercamiento conmigo y me dijeron que si yo podía darle una clase a Beren y posiblemente con todo el gusto del mundo. Hoy estuvimos juntos. Y bueno, estas experiencias me llenan de empuje, de muchas cosas, de emociones encontradas, de ver a esta niña tan chiquita con tantas ganas, con tanta ilusión, con tantas ganas de aprender, estuvimos trabajando un rato, tenía una clase de maquillaje con la modelo María Coutole. Y hay un sabor de boca alegre, pero a la vez también quería compartir con ustedes esta experiencia que nos hará a cada uno que vea este video tener diferentes reacciones. Solo quiero compartir lo que sucedió con ustedes y pues nos vemos en otro momento, en otro tutorial. Manda un beso. 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 Manda un beso.